y no contaba con autorización de la ATU. Vamos ahora hasta Trujillo, donde un policía resultó herido tras impactar la motocicleta que manejaba contra un auto estacionado en la avenida Juan Pablo II, esto en el distrito de Víctor Larco. Testigos señalan que la gente se encontraba viendo su celular mientras conducía y terminó cayendo, golpeándose por supuesto, contra el pavimento debido al fuerte choque previo. El policía fue auxiliado por personal del SAMU y evacuado al hospital de Belén para ser atendido por los golpes que sufrió en este accidente. Tal vez ahí no estaban las luces de emergencia puestas y bueno, el policía se confió, pues seguramente subió el distrito. Más que el celular, se le ve como que me está mirando hacia el lado. Bueno, definitivamente no se percató que el vehículo estaba estacionado, pensaría que estaba en movimiento, pero ahí faltan las luces de emergencia de este vehículo si es que está parado en plena vía, que es una infracción. Y segundo, pues el motociclista siempre tiene que ir, al margen de que sea policía o no, siempre tiene que estar atento a lo que ocurre en la vía. No se nota por la cámara obviamente la velocidad real, pero se entiende que debió darse cuenta en todo caso de la presencia del vehículo. Bueno, el centro de Lima vuelve a ser escenario de una nueva...